Música Reportan sismo de 5.1 grados, Richter en el DF, debe pederastía a ser llamado de atención y cancelan 17 mil vuelos en Europa por cenizas. ¿Qué tal? Bienvenidos, ya llegamos juntos a este viernes, viernes cargado de información, bienvenidos a Ovasiones Noticias, les saluda a Cristian Márquez y vaya susto, pánico aquí en el Distrito Federal tras este sismo que nos sorprendió, nos sorprendió a todos esta madrugada, tras la ola de sismos que han ocurrido en diversas partes del mundo. Un sismo de 5.1 grados en la escala de Richter ocurrió la madrugada de este viernes, a 45 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales. El Servicio Sismológico Nacional Dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México reportó que el movimiento telúrico que se registró a las 5.1 horas a 10 kilómetros de profundidad se ubicó en las coordenadas 16.14 grados latitud norte y a menos de 98.41 grados longitud oeste. El movimiento telúrico casi no se percibió en el Distrito Federal y no se reportaron daños personales o materiales. Tras el movimiento telúrico se registraron dos réplicas en la misma zona de 4.3 grados Richter cada una. Y el que se robó los micrófonos, las cámaras y los reflectores fue el arzobispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, respecto a las declaraciones que tienen que ver con la pederastía. A continuación vamos a conocer la nota partubea. Vea usted la trascendencia de estas declaraciones. El problema de la pederastía debe de ser un llamado de atención a la sociedad, pues es muy difícil mantenerse casto y célebre cuando hay tantas situaciones en sentido contrario, consideró el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel. En conferencia de prensa en el marco de la 89 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que hay expertos que ligan el fenómeno de la pederastía con la homosexualidad, aunque aclaró que esta no es una postura oficial de la iglesia, indicó que las opiniones de expertos se pueden discutir y que la iglesia católica oye a los especialistas de las distintas ciencias y da su palabra al respecto. En ese sentido expresó que con tanta invasión de erotismo, no es fácil mantenerse quieto con el celibato como con el respeto a los niños. La Policía Federal presentó hoy a La Güera, integrante de la banda de los Petri Cholet que acabó con la vida del menor Fernando Martí. La Güera se adjudica la responsabilidad en el secuestro de este menor. La Secretaría de Seguridad Pública Federal anunció la detención de María Elena Ontiveros Mendoza, alias La Güera, integrante de la banda de los Petri Cholet, quien de acuerdo con Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, participó en falsos retenes donde habrían sido secuestrados los menores Fernando Martí y Antonio Echigua. Esta detención da un giro en el caso del secuestro de Fernando Martí por las autoridades policiales del Distrito Federal, mantienen detenida a la ex agente federal Lorena González Hernández, alias La Lore o La Güera, que de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría Capitalina, fue la responsable de instalar el retén, donde fue plagiado el menor de 14 años. Un total de 17 mil vuelos han sido anulados hoy viernes en toda Europa desde que ayer, a causa de la nube de ceniza provocada por un volcán en Islandia, los aeropuertos de Londres y Amsterdam son los más afectados, según informó la Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Estaba previsto que 28 mil aviones circularan ayer por el Espacio Aéreo Europeo, pero solo pudieron despegar 20 mil, y según las últimas previsiones estima que hoy lograrán despegar unos 11 mil, según las mismas fuentes. La responsable de prensa de Eurocontrol ha indicado que varios expertos vigilan la evolución de la nube que sale del centro del volcán, que por el momento se dirige hacia el este, para ver cuándo es seguro reabrir el Espacio Aéreo, pero los datos cambian minuto a minuto. Según las últimas informaciones que barajan en la Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, cerca de 1 millón 360 mil pasajeros se verán afectados hoy por las cancelaciones de vuelos en Europa. Así el panorama informativo en este viernes, le deseamos que pase usted un excelente fin de semana en compañía de toda su familia. Nosotros los esperamos el próximo lunes con más información, y recuérdelo, dejamos en compañía de nuestra página en internet, a través de ovaciones.com, y escríbanos gracias a todas las personas que nos han escrito a través de ovacionestv, arroba ovaciones.com. En nombre del equipo de Noticias, soy Cristian Márquez, nos vemos el lunes. ¡Gracias!